hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en movistar nos tomamos muy en serio la seguridad la tuya y la de tus datos por ese motivo cualquier gestión que se realice en tienda le debe hacer el titular de la línea aún así entendemos que por motivos de salud viajes o cualquier otro motivo el titular no pueda venir a la tienda a realizar la web gestión por ello tenemos métodos alternativos para que cualquier otra persona pueda realizar algún trámite en tu nombre evidentemente no todo vale no sirve que te traigas a tu familia perdido haciéndose pasar por ti ni cualquier papel sin ningún número de identificación ni nada parecido por ese motivo en este vídeo os vamos a enseñar a cómo autorizar de forma correcta a otra persona para que hagan gestiones en tu nombre allá vamos antes de empezar dejaros claro que en cualquier caso la persona autorizada debe de ir correctamente identificada no vale traerse el dni caducado eso no pues bien aquí nos encontramos dos casos las autorizaciones a personas físicas las autorizaciones de personas jurídicas como una empresa por ejemplo aviso muy importante las autorizaciones de personas físicas no son válidas para personas jurídicas y viceversa vamos con las autorizaciones de personas físicas tenemos dos métodos distintos el primero de los casos sería la autorización tradicional para ello el autorizado debe ser mayor de edad o menor emancipado y ésta se realiza mediante un escrito autorizando a esta persona a realizar ciertas operaciones concretas en tienda como éstas cambio y recogida de sim cambio de titular solo titular actual con autorización del nuevo bloqueo o desbloqueo de sim por robo o pérdida y acceso a restricciones o a números como los que aparecen en pantalla para que estos trámites se lleven a cabo el autorizado debe aportar su documento de identidad la fotocopia del documento de identidad del titular y el escrito donde se le autoriza a realizar estas gestiones os dejamos por aquí abajo un modelo de autorización como ejemplo por si lo necesitáis por cierto si no se puede llevar impreso este escrito o algún documento no os preocupéis también se pueden enviar por correo electrónico nuestros asesores en tienda os ayudarán a hacerlo el siguiente método es a través de la app mi movistar podrás autorizar a las personas usuarias de los productos de los cuales eres titular siempre y cuando sean mayores de edad y siempre y cuando se trate de los siguientes trámites recogida de smartphone asociado a la línea operaciones de financiación u operaciones vulnerables como las que aparecen en pantalla como por ejemplo cambio o entrega de tarjeta sim para que estos trámites se puedan llevar a cabo deberás proporcionar a la persona autorizada las credenciales de la app mi movistar es decir tu nif y la contraseña de la app y todo esto como garantía de tu autorización una vez entienda el autorizado deberá presentar su documento de identidad y nuestros asesores mediante la app mi movistar generarán un código qr de identificación introduciendo la clave y contraseña de acceso de la app mi movistar que has proporcionado ya tenemos los métodos de personas físicas ahora vamos con las personas jurídicas para estos casos siempre deberá presentarse una persona física legalmente habilitada para actuar el nombre de la persona jurídica la forma de garantizarlo es aportando la documentación adicional que lo acredite como el poder notarial las escrituras o la inscripción en el registro mercantil y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido ayuda y recordad que tenéis en nuestro canal otra serie de vídeos explicando todas las gestiones que se puede realizar a través de la app mi movistar y como siempre ya sabéis si os ha gustado el vídeo un buen like si os gusta este tipo de contenido suscribiros al canal y darle a la campanita para estar al tanto de todo lo que nos vemos en el próximo vídeo adiós y yo